Una vez perdoné, beso grabado en tu piel Otra vez sonreí, de otra que te perdoné Nunca te negué mi amor, siempre intenté darte lo mejor Todo de mí te lo di, te amo pero me cansé de ti Dame el último beso en la piel Dame el último beso porque no volveré Es la última vez que me verás llorar Hasta la última vez, nunca más sentirás al volcán Una vez perdoné, beso grabado en tu piel Otra vez sonreí, de otra que te perdoné Nunca te negué mi amor, siempre intenté darte lo mejor Todo de mí te lo di, te amo pero me cansé de ti Dame el último beso en la piel Dame el último beso porque no volveré Es la última vez que me verás llorar Es la última vez, nunca más sentirás al volcán Ojos para ti mismo, nunca más sentirás al volcán No volveré a ser por la piel Ojos para ti mismo, nunca más sentirás al volcán No volveré a ser por la piel